En este caso nosotros tenemos una deformidad nasal que tiene un problema además funcional, es decir, el problema no puede respirar bien y la dificultad respiratoria se incrementa con el esfuerzo. Esta niña, que está muy bonita, tenemos un problema nasal en una jiva de la nariz, tenemos aquí un ángulo nasolabial que está muy cerrado. En realidad el ángulo estéticamente aceptable en una nariz estética bonita es de más o menos 110 grados. En este caso tenemos 80 grados en el ángulo nasolabial. ¿Por qué? Porque la cara, la nariz tiene que verse como parte de una cara y la nariz que ocupa la parte central de la cara, de la región facial, entonces tiene que ser parte de ella y tiene que guardar una proporción y armonía con el resto de los componentes que tiene la cara, es decir, tercio medio, tercio medio, tercio superior y tercio inferior. Doctor Guerrero, usted está invitado mucho a congresos y para hablar del tema de rinoplastia. Hay mucha gente, muchos doctores que lo hacen. ¿Por qué usted? Esa es una muy buena pregunta. Nuestro trabajo en la rinoplastia es de muchos años. Tenemos mucha experiencia operando pacientes de diferentes razas, blancos, mestizos. Pero yo creo que lo importante es que tenemos algunos procedimientos que son propios nuestros y que ha gustado, ha hecho que algunas técnicas de rinoplastia sean mucho más fáciles y que se puedan aplicar a varios pacientes, no únicamente a un grupo de pacientes. Entonces, nuestro afán siempre ha sido que el mayor número de cirujanos no tengan una información adecuada de la técnica quirúrgica para tener resultados que perduren en el tiempo y que sean estéticamente aceptables. En este mismo contexto, tenemos algunos procedimientos, como por ejemplo los injertos que se usan por vía percutánea, las correcciones en las narices secundarias, que lamentablemente hay un grupo muy importante de pacientes que han sido operados y en los cuales no funcionó la técnica por diferentes razones. Nos llegan pacientes de muchas de la región, de diferentes países, que fueron operados por diferentes cirujanos y que no se logró un resultado adecuado. Entonces, en estos pacientes tenemos algunas técnicas, por ejemplo, para corregir el dorso de la nariz, que es un procedimiento a veces complejo y que hemos hecho una serie de técnicas en realidad que sirven y que muchos de los cirujanos plásticos de América Latina ahora lo están aplicando. Primero, lo que dibujamos es la línea media, la línea media de esta la nariz. Luego, ¿qué es lo que vamos a quitar? Aquí tenemos la jiva y lo que vamos a quitar es mínimamente la jiva. Esta es la jiva que vamos a quitar. Luego, aquí tenemos los cartílagos. ¿Para qué? Para mejorar la punta. Esto es para mejorar la punta. El exceso de cartílagos. Después, esta punta está... La columna, el ángulo está muy cerrado. Entonces, le vamos a poner aquí un cartílago, un postecito, que nos ayude a tener soporte. Le pondremos un cartílago para que proyecte la punta. Eso es todo. Posiblemente tengamos que... ...en la pirámide de Nassar, a ese nivel también remodelar. Pero este es básicamente el fragmento. Hemos corregido... ...en la pirámide de Nassar, a ese nivel también remodelar. Hemos corregido... ...en la pirámide de Nassar, a ese nivel también remodelar. ...en la pirámide de Nassar, a ese nivel también remodelar. Ahora, hemos corregido el dorso y hemos cambiado el ángulo. Todavía nos falta mejorar la punta y proyectar la punta. Ahora vamos a hacer eso. La pirámide de Nassar Queda bonita, pues, que ya quedó bellísima, ¿no? Recuperando la proporción. Entonces, esto es fundamental en cualquier tipo de cirugía. Y es fundamental encontrar un cirujano plástico que tenga la capacidad para hacer no solamente la evaluación, sino para hacer la corrección. En caso de que haya... ...de que sea necesario hacer cualquier tipo de corrección. También se ve en los labios, ¿hay una diferencia? ¿Se hizo ingestos o...? No, lo que sucede es que al corregir la estructura, ¿no? Los tejidos blandos tienen un proceso de adaptación. Esto se conoce como el proceso de adaptación del sistema músculo-poneurótico. ¿Cuántas rinoplastias usted, doctor, ha hecho desde que empezó su carrera? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja. Bueno, yo tengo 26 años, casi 30 años de ejercicio de cirugía plástica. Y operamos ahora, todos los días, rinoplastias. O lo menos una rinoplastia diaria. Y en ocasiones dos por día. Entonces, yo la verdad no he hecho el cálculo, pero deben de ser más de 5.000 posiblemente. ¡Gracias! 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 Estamos editando un libro, estamos terminando de editar un libro que va a salir a finales de este año y que precisamente habla sobre rinoplastia, los conceptos, las técnicas y los procedimientos que se hacen en América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!